Si escuchó fuertes sirenas el jueves por la noche en Allentown venían de la calle 4 y 2. Aquí vemos la llegada del nuevo campeón de Pensilvania en la categoría 4A del baloncesto. Un tremendo partido y el artillero apareció. Faltando segundos para terminar el juego, Allentown perdía 39 a 40 ante Hickory. Tyson Thomas con el balón y anota la canasta que recordará por el resto de su vida. Hickory con la última oportunidad pero no entró a la pelota. A celebrar se ha dicho, la Católica Central ganó 41 a 40 y hace historia. El artillero Thomas habló con sus compañeros antes que iniciara el partido y les dijo lo siguiente. Hagamos historia, nadie lo ha hecho en 35 años y vamos a ser recordados por el resto de nuestras vidas en el Central Catholic y el Valle Lehigh. Batallamos toda la temporada, fue una temporada con altibajas, lesiones, protocolos de COVID y seguimos trabajando. Lo hicimos y ganamos.